La noche de San Juan este año trae consigo importantes novedades que repercuten principalmente al lugar de las celebraciones, de la festividad, del patrón de Albacete. Tanto la verbena como la tradicional degustación de la paloma sanjuanera y los rollicos de anís va a tener lugar en la caseta de los jardinillos. Es lo más adecuado para el desarrollo de esta actividad el trasladarlo este año con carácter excepcional. Un cambio que responde a la realización de las obras del recinto ferial. De manera previa a la verbena, los albaceteños podrán participar en el tradicional paseo de 7.000 antorchas que concluirá con la quema de las mismas en una hoguera y también con la iluminación de la ciudad de la mano de los fuegos artificiales. Por lo demás, la programación de San Juan en Albacete continúa su cauce habitual, arrancando este mismo sábado 16 de junio con festivales y conciertos por toda la ciudad y finalizando el 30 de junio con el Festival Nacional de Folclore 2018. El domingo continuamos con la tradicional romería de San Juan a partir de las 9 y media de la mañana que concluirá en una misa a las 11 y media a cargo de la Faba en el Parque de Abelardo Sánchez. Es un domingo taurino y a las 10 de la mañana habrá vaquillas y a las 7 de la tarde una novillada sin picadores de la promoción de las escuelas taurinas. Además, el edil de festejos anunciaba que la próxima semana se dará un paso adelante en la segunda fase de adjudicaciones de espacios en el recinto ferial y los ejidos. Pues ya los técnicos han tenido tiempo para hacer la valoración de los méritos y las ofertas económicas y repito que previsiblemente esta semana es fácil que el martes o miércoles tenga lugar esta comisión de adjudicaciones. Albacete ya se prepara para dar la bienvenida al verano. Y es que faltan solo unos días para celebrar la noche más mágica del año.